Saludos, saludos Saludos mi gente ¿Qué tenemos? ¿Todo en orden? Vamos a ver quiénes están por aquí esta noche en esta entrega de Jansen Nocturno o Jansen Tonight o Tonight with Jansen o como ustedes quieran no hay problema llegando y saludando Jorge David Muñoz tiempo fuera wey alma ¿Qué tenemos? ¿Todo bien? Muestro de León que nunca se pierde este espacio en tamboril la tierra de color con el blanco un abrazo para todos hola Albania my lovely sister Richard Mezón Eduardo de Don Alvarado Ricardo Zacarías dice Lisette Olivero que está lloviendo que está lloviendo en Puerto Plata si aquí ha caído una agüita también déjenme ir a Instagram dos segundos para decirle que estamos aquí den sus sus likes por favor si me ha votado de acuerdo Junior La Fama vayan dando sus likes por favor esa es la única regla vengo en breve 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 estado lloviendo los últimos días en todo el país las lluvias de mayo como que se están adelantando digo yo mi gente de Instagram todo bien Mr. Cava mío personal hola Eli ¿cómo está usted? ¿qué dice esa odontóloga? hey Alan Vásquez mío personal saludos para Dario Daniel Sánchez dice mi hermano negro negro perla que le apagó la nafe traba a la fritura del mono allá en Baní mi gente de Baní ok hermano perfecto pero deben para YouTube que estamos en YouTube ok estamos en YouTube doctor no se preocupe tranquilo mientras me sirva no hay problema hey Tito Mambo tengo que ir allá donde Tito Mambo tengo que ir sin duda alguna nunca capítulo siempre la película completa en Constanza tengo que ir por ahí a Tireo tengo que ir también mi gente estamos en YouTube deben para allá Jansen Pujols gracias mi hermano la volada los huevo en YouTube ok hoy toca en YouTube ok ya saben así que ya saben si yo tuve en Prime el sábado con el piloto Constanza en la casa muy bien los huevo en YouTube ya saben Jansen Pujols ya lo saben un abrazo vine aquí vamos a ver que tenemos ya estamos por aquí llegó Damián desde Tangamandapio la tierra de Jaimito el cartero si si estaba cayendo una cosita aquí antes yo llegué estaba un poquito complicado o sea el agua estaba acelerando por así decirlo que bien Kenny todo en orden un abrazo a todos que bien se les quiere y de Black Boy en Massachusetts que bien que bien dice Plutarco estoy haciendo cena y tirándome este en vivo que bueno un abrazo pues para el en Nueva York está Manuel Valdés que bueno miren vamos a entrar en materia con dos señores que están botando lava es azufre que sudan Mike Trout y Marcelo Zuna en el caso ambos tienen siete jonrones están entre los líderes en en grandes ligas en ese departamento eso pues dice muy bien de ambos del gran comienzo que han tenido pues están ahí hay tres jugadores con siete jonrones ahora mismo Tyler O'Neill Marcelo Zuna y Mike Trout siete tienen los tres O'Neill es de Boston Trout de Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y Ozuna con los bravos de Atlanta Marcel está en un grupo un poquito amplio porque pasa de 10 pero desde 1901 el dato de Baseball Reference de los jugadores que en los primeros 14 juegos de su equipo tienen siete jonrones al menos y pues 21 vueltas impulsadas eso no se ve todos los días ese grupo o no ese grupo ese número de esa combinación así de los jonrones y las remolcadas entonces siete jonrones al menos y 21 impulsadas desde 1901 en los primeros 14 juegos de su equipo ahí está Bryce Harper en el 2016 7 y 21 según Baseball Reference siete jonrones 21 impulsadas Alexander Emanuel Rodríguez y Navarro el de Damián 10 y 26 10 jonrones 26 impulsadas en el 2007 Scott Rowland 7 y 23 en el 2004 Mark McGuire 7 y 22 en el 1998 el año de la batalla de los jonrones Larry Walker 9 y 22 1997 Jeff Kent 8 y 23 en el 94 Galarraga 7 y 22 también el año de la huelga y así por el estilo y Marcelo Zuna con 7 y 21 no deja de ser algo sorprendente con Marcel porque en la pasada temporada Marcel comenzó pues flojo no él vino a calentar después de junio julio por ahí fue que vino a calentar Marcel que fue el único dominicano con 40 jonrones fue el líder en jonrones entre los dominicanos en la pasada temporada pero pues él en la primera mitad Marcel Marcel dio 17 jonrones pero esa primera mitad calentó después de junio batió 2.46 3.20 de OVP y 4.70 el eslogging en la primera mitad 189 189 del OPS en la segunda mitad él dio 23 jonrones 21 dobles impulsó 60 carreras o sea él fue 40 100 batió 3.01 un porcentaje de basarse de 3.73 que es bueno es bueno y un eslogging de 6.47 su OPS fue de 1019 en la segunda mitad él pues en marzo abril batió 0.85 con 2 jonrones en 2023 en mayo él dio 9 batió 2.97 y ahí calentó junio él dio 5 3.09 en julio dio 6 aunque bajó el promedio pero en agosto batió 3.59 con 9 jonrones en septiembre octubre él dio también 9 jonrones 2.99 promedio de bateo 3.70 porcentajes de basarse un eslogging de 6.64 en agosto y septiembre de la pasada temporada el OPS de Marcelo Zuna fue de mil más de mil 1131 en agosto 1033 en septiembre octubre una locura lo que él hizo y el OPS ajustado en agosto fue de 150 o sea 50 puntos por encima del promedio de la liga y en septiembre octubre 26 126 pero la ventaja es que en esta temporada pues Marcelo ha comenzado como una tromba y eso te quita presión yo no tengo te quita presión en lo adelante porque en lugar de tener que calentar las turbinas ya tú has recorrido una buena parte del camino el récord de jonrones de abril de abril porque abril es una cosa y marzo abril es otra pero creo que como 14 o 15 por ahí es que está o sea usted dar 7 honrones en el primer media temporada es muy bueno es muy bueno es muy bueno saludos a mi gente de Academia Torres eso ahí saludos al doctor Matos eso ahí no Ozuna no es agente libre este año no a pronto tiene una opción de 16 millones al ritmo que él va muy probable que Atlanta la elija que negocien es otra cosa pero según vi él tiene una opción el equipo tiene una opción de 16 millones para esta temporada que si le escoge al ritmo que este señor va va a ser una ganga va a ser una ganga eso ahí saludos de The Patterson New Jersey para Álvaro King somos 125 conectados ahora mismo así que en en cuanto a eso yo me imagino que Atlanta va a decir no pero tengo una opción pueden negociar yo no digo que no porque también Marcel con esos par lo que está haciendo todo lo que está sumando es positivo que eso es importantísimo para él déjame ver el que me han preguntado varias personas sobre el premio del jugador de la semana el el recuerden que eso no es de domingo a domingo no hay un periodo creo que son seis juegos creo que se cuenta de domingo a sábado creo creo entonces solo para aclarar porque yo estoy leyendo el comunicado de MLB Alonso batió 429 que fue el ganador con cuatro honrones siete impulsadas un doble seis transferencias ocho anotadas y un slogan de mil mil cuarenta y ocho son seis juegos que se computan entonces Marcel batió cuatro cinco ocho tres honrones once empujadas un doble tres bases por volar anotos cuatro y el slogan fue de ochocientos setenta y cinco en cuanto al slogan el de Alonso fue mejor Dion un honrón más también les pongo esto ahí para que no siempre cuando ustedes vean ese premio del jugador de la semana vean el periodo que están señalando no son los siete días son seis juegos y si son seis juegos a mí me parece que fue de domingo a sábado con un día libre de por medio ¿verdad? que es así eso es lo que yo entiendo en Bayoni New Jersey Melvin Alcántara en Nueva York a Danny Barber Shop mi gente de Nueva York me quieren mucho eso ahí no Andy Family yo creo y les dije que se lo dije Eliezer no me deja mentir creo que se lo dije también a los muchachos en el grupo pero creo que lo dije aquí San Diego está más tranquilo este año menos cámara encima de ellos todo tranquilo por ahí y caramba han ganado unos partidos en este inicio de contienda que en la pasada temporada era imposible ganarlos primera pregunta de la noche si usted ha visto los juegos de San Diego ha notado usted que a diferencia de 2023 hay unos partidos que los han ganado en este 2024 que en la pasada temporada no había forma humana era San Diego que uno le decía me la responden por favor para todo lo demás vayan a Juancito Sport la banca mayor prestigio en todo el país uno de nuestros grandes patrocinadores al igual que tu casa RD al igual que Javier de Juller el papá del oro la marca usted quiere joyas vaya allá su casa soñada tu casa RD van reservas el banco de todos los dominicanos mi gente de Senasa la más moderna y mejor ARS del país y por supuesto amigo forever su aliado natural para que el swing te como el de Osuna y el de Trau busque su amigo forever en la casa en la ruta siempre en la liga over 21 siempre por encima de 21 pero en cualquier liga usted con amigo forever ese swing bang búsquelo en cualquier farmacia del país y el que lo quiera en Estados Unidos me escribe mi mensaje directo en Instagram entonces la primera pregunta sobre San Diego porque yo sé que por lo veo distinto en lo que va de temporada en lo que va de temporada saludos hermanos Nilsson Rodríguez si mira como me dice The Black Baby hoy estaban perdiendo saludos Manuel Valdés en Queens déjame ver si hoy ellos perdían 3-0 de Milwaukee Milwaukee que le entró a Pablo Abóltimo le ganó 2 de 3 a Pablo Olimpio y está muy bien de hecho Milwaukee es el equipo líder de la división central y ganaron ellos ganaron San Diego está ahora mismo segundo en el oeste y le viene de ganar la serie a los doyes y la de Corea dividieron es así que Machado se fue de 5-2 una remolcada otra impulsada y ya subió a 2-63 en Manny Machado que había comenzado un poquito lento pero tiene unos cuantos palos sobre todo cuando se los ha conectado a los Dodgers de Los Ángeles o sea que San Diego pues es otro equipo que que ha comenzado para mí es un equipo que ha comenzado distinto muy distinto ha comenzado ese equipo wow Altuve 3 imparables esta noche está que arde el pequeñito Altuve el pequeño gigante como yo le digo mira que bien dio su segundo Jon Ron Jamie Candelario y el tercero Jorge Polanco así que esa es la primera pregunta para ustedes sobre San Diego sobre esos padres de San Diego si, si, si no, no Andy Family la pasada temporada se sufrió con San Diego pero parece que es distinto ahora el panorama la segunda pregunta Mike Trout vamos a buscar la cita específica de Mike Trout vamos a buscarla ahí si yo hablé con Machado en el entrenamiento yo voy a buscarle esa cita para que la tengan porque él fue muy muy consciente Machado es un líder señores ahí lo fueron a entrevistar con lo que dijo Will Smith de Jurisun Profar que le cayó la boca a Jurisun Profar al otro día a Will Smith mire que yo no estuve de acuerdo con eso de que de que a él le querían un pelotazo tirando un juego perfecto lanzando un juego perfecto el pitcher de los doy eso es mentira esa mentira no es verdad y eso no es liga de desafío de que para que usted venga de que quede concentrar el pitcher eso es grande liga hay niveles pero a Will Smith se le fue un poco Will Smith tiene como mala pulga Will Smith como que es complicado de bañar y difícil de peinar como que como que como que no tiene retenedora ha tenido unos cuantos episodios medio complicados ustedes no lo ven así como yo el Pancho como que y como que con lo latino y los sepias el hombre como que no sé como que no son de su agrado piensen piensen pues ya vi unos cuantos incidentes y ese de Profar que repito no es verdad que te la quieren pegar con un juego perfecto no tiene que decir eso después Profar dio el palo ganador y Machado habló muy bien Machado dijo pero un pelotero que tiene 10 años en grandes ligas que ese lujo no lo tiene todo el mundo no puede ser relevante y él ha aportado Machado le respondió Machado Machado la aplica y cuando yo hablé con Machado en el entrenamiento él me habló de de aprender desde los errores de la pasada temporada en eso era que estaban y bueno ahí está el liderazgo de él que ahí eso hay entonces miren vámonos con la otra pregunta vámonos con la otra pregunta déjame buscar la cita de Trout un momentito ahí está Damián tirando odio Damián Damián no puede Damián Jesús María Santísima suerte a curri maestro suerte a curri maestro déjame ver vamos a ver entonces cuando no espérate no me de perdón para leerlo como va para leerlo como va perdón déjame un solo segundo para que no se confunda la cosa entonces una traducción medio rara se meta un espíritu de IPEI ahí y esto que lo que no queremos nada IPEI por ahora entonces miren aquí está la cita de Trout que fue el 12 de marzo de este año habló con MLB Tonight en MLB Network y él habló de su salud es lo mejor que me he sentido en mi cuerpo en la parte baja de mi cuerpo en los últimos años dijo él en la entrevista habló de Ron Washington de toque lo otro y él dijo si yo juego una temporada completa aún seré el mejor si juego una temporada completa seré el mejor todavía seguiré siendo el mejor es la manera en que me siento es mi mentalidad lo voy a leer en inglés if I play a full season I will still be the best player it's just the way I feel is my mentality si juego una temporada completa aún seré el mejor jugador es la manera en que me siento es mi mentalidad if I play a full season I will still be the best player it's just the way I feel it's my mentality or my mentality están de acuerdo ustedes con Mike Trout está demostrando él eso creen ustedes que sí que ese trono de Otani con la amenaza de Acuña con George Mookie Betts es de él los voy a leer detenidamente con esta otra pregunta que les acabo de hacer ustedes dirán si se la dan al señor Trout creen que no creen que soy de Otani creen que soy de Acuña creen que soy de Mookie ustedes sabrán yo los leeré me voy para el hoyo de Lala en San Francisco de Macorís a leerlos déjame ver que están diciendo aquí mi gente no no pero Richard Richard Mason no es que te guste trabo no no es que nos guste pues no es cuestión de gusto pues no es cuestión de gusto no no espérate cuestión de gusto no es no 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 es una cuestión de gusto vamos a ver dice Álvaro que está de acuerdo con Mike Trout dice Erick Castillo Almonte cuando está en salud no hay un mejor pelotero que él no Acuña lo que no tiene jonrón todavía pero no ha estado tan mal como se cree no tiene jonrón dice tiempo afuera lo ha demostrado y los números no mienten bueno yo les puse opciones ahí y eso es otra cosa de eso saben ustedes simplemente yo aquí hago la pregunta y los leo ahora él tiene siete él tiene siete hay tres con siete el uno de ellos vamos a estar claro eso es así dice Oscar Andrés Paniagua yo entiendo que él era pero ha bajado que él de Lesbets dice Yacel Bautista él va a ser duro pero en el Darío Contreras al lado de Stanton y Rendón no pero no mencionen a Rendón por Dios no me hagan eso no mencionen a Rendón un hombre que está que es enemigo el género humano no 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 menciona a Caballo pero no Rendón eso ahí ha comenzado bien Oscar Hernández eso es verdad hay que darle su banda Mike Trow hay que dársela hay que darle su banda que para mí es Salón de la Fama ya para mí Mike Trow es Salón de la Fama ya yo no sé lo que usted piense pero para mí ya lo es Salón de la Fama que quede claro para mí ya lo es y en esta ocasión lo estoy afirmando para mí Mike Trow es Salón de la Fama el difunto Kirby Pocket entró con menos número que él ese es mi pensar saludo a mis hermanas Mercedes y Denia Milania que están por ahí eso ahí no Damián para mí porque hay gente que puede pensar diferente pues para mí es Salón de la Fama él ha sido dominante y esos números de él no son malos para lo que ha hecho eso ahí hey mi gente en Lawrence sí, sí, sí para mí es Salón de la Fama el Pancho para mí no sé lo que usted dirá para mí lo es sin duda alguna que sí dice Manuel Valdés que los números se cuentan al final de la temporada Trout está alto de a 40 honrones ¿se lo busco? ¿no me buscaselo? eso es fácil de lograrlo otros dominicanos que han estado bien Tatis Jr. no puede ver a los Dodgers Machado no puede ver a los Dodgers creo que Machado de 2019 para acá Tatis tiene 19 honrones contra los Dodgers eso es mucho y Tatis 18 si a mí no me falla el conteo o 17 señores son muchos honrones 17 creo que tiene Tatis 17 eso son mucho palo contra un equipo de 2019 para acá igual que Machado wow Arturo 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 no anda en gente no anda en gente y está entre los líderes en Warren en la temporada en la joven temporada él Bobby Whitt póngale el ojo a ese muchacho a Bobby Whitt el de Kansas a ese Bobby Whitt Jr. el de Kansas City pónganle el ojo denle seguimiento vean sus turnos o vayan a ver cómo le va caballo ese muchacho creo que de la clase de Julio Rodríguez que estuvo en la discusión con él por el novato del año por el caballo Bobby Whitt Jr. pónganle el ojo bueno Arturo está en ese grupo en el lugar general de los demás muy bien Guetta hasta ahora de mayo para allá las aguas toman su nivel pero pónganle el ojo ahora pónganle el ojo Jesús de la Rosa no entiendo si puedo hacer un equipo en Lido será un equipo extra para el próximo torneo no será eso hay pero Eliezer acabo de decir que Tati ha comenzado bien y con unos batazos clutch Tati yo he visto dos honrones del que han dado ventaja San Diego he hablado de él hable de Machado Teoscar Hernández ha comenzado muy bien Jorge Polanco ha comenzado muy bien calladito la sacó hoy Eli de la Cruz también ha comenzado bien déjame ver otro dominicano los pitchers ya Sebrino ganó un juego Rony Blanco ha lanzado bien Freddy Peralta ha lanzado bien Eduard Cabrera ha lanzado bien Willy Adames ha dado unos palos con los cerveceros hay un buen grupo dominicano ya hablé de Osuna se han dejado sentir bienvenida a Adams bienvenida a Adames wow wow que bien ah Christopher Morel gracias 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 el King LJ gracias el Memo si comenzado bien comenzado bien que interesante interesante Christopher Morel Christopher Morel o Neil Cruz y Eli de la Cruz interesante el panorama interesante el panorama interesante el panorama con ellos interesante con esos tres se los dejo de tarea interesante el panorama vamos a ver Morel o Neil Cruz o Eli de la Cruz cuál tendrá mejor temporada hago la pregunta otra pregunta más cualquier duda que le quede vaya a Distribuidora del Sur en San Cristóbal la Casa del Pobre con todo para lograr los mejores planes y financiamiento y transporte incluido diga la Viewer que usted escuchó aquí esta mención de Distribuidora del Sur entonces repito con quién se quedan para mejor temporada en 2021 O'Neill Cruz Eli de la Cruz o Christopher Morel se los dejo de tarea después que respondan van a Distribuidora del Sur la Casa del Pobre en San Cristóbal bueno de hecho tres preguntas que estén vivo dice tiempo fuera jugadores con más de 300 jóvenes y varios premios al más valioso voy a dar el grupito Barre Lamar Bons Albert Pujols Mickey Mantle A-Rod Alex Rodríguez ¿verdad? Trout solo Alex no es salón de la fama y todos sabemos si no entra el porqué no es por número señores Moré Moré de la cosecha de la cosecha 2015 que hasta ahora ha sido la más grande la de más talento de Julio 2 que lo hacen en enero lo que pasa es que él tuvo una lesión ese muchacho es meritorio ese muchacho iba para su casa en diciembre y se llevó una puerta de cristal como si fuese un tackle de NFL la historia está en mi canal y por poco y pierde un ojo y por poco y se queda con problemas en una mano y gracias a Dios se recuperó y volvió a Grandes Ligas pero él tiene mucho talento no se no se no se equivoquen Christopher Morel tiene tanta fuerza como los Cruz Morel tiene tanta fuerza donde mire donde la mandan Eli y O'Neill él la manda que aquellos pueden tener 40 pies más pero si ellos dan uno de 450 él da uno de 420 de 430 no se equivoquen con Christopher Morel aquellos han parado de 450 él da de más de 400 bueno no se equivoquen si dice Damián que le saluda su hermano César Pozo un saludo señor César cuídese de Damián pero un saludo eso ahí ganó Atlanta que bien está bien pero oiga lo que les estoy diciendo para que no nos confundamos Onir Cruz da un palo de 450 pies Eli de la Cruz también el Memo Morel da uno de 420 de 430 de 440 no se equivoquen eso no es un robo como quizás muchos puedan pensar bueno bueno ya saben Morel es un peloterazo un peloterazo llego llegó mi hermano César Frías y duro 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 ah pero eso que está no pero la verdad que Damián le toca uno por tercera mi hermano César mi respeto para usted no me voy a dejar provocar me lleve ahí no Morel es un peloterazo un peloterazo oh gracias señora Dames gracias yo tengo mucha gente en Atlanta mi hermano Elías vive allá mi ex compañera de estudio Jamie en el colegio San Juan ahora usted tengo que ir a Atlanta definitivamente si yo lo permite Esnel va después Esnel va después hoy vamos a quedarnos aquí para completar el el en vivo retiro el saludo a César Pozo es César Frías el honorable César Frías mi hermano mi hermano Damián usted no nos va a dividir claro hay muchísimos fanáticos que no quieren saber de los Yankees y se alegran por Soto claro que sí que por cierto un juegazo le tiró el Bessit ese de Toronto estaba durísimo nasty el Luis Gil el mío llegó a 5 entradas perdió 3-1 pero lo vi mejor que en las otras salidas y ese tiene ese cambio ese rompiente durísimo cuando afine va a haber problemas y esa piedra esa piedra no anda en gente de eso hay voten 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 señores faltan 100 likes hay 100 de ustedes que han dado like háganlo nos quedan 6 minutos 6 minutos tenemos en vivo este martes también martes y miércoles recuerden anoten la fecha por favor 10, 15, 10 y 20 estamos aquí no se los repito anótenlo 10 y 20 en vivo para hablar del día en grandes ligas y todo lo demás felicidades para la dominicana nativa de de Atomayor que fue elegida hoy al draft es Mary Martínez nativa de Atomayor es la primera dominicana que es seleccionada ¿verdad? en el sorteo de la WNBA la liga femenina de la NBA así que felicidades para ella segunda ronda PIC 17 y ella estuvo en West Virginia primero y terminó con Arizona así que de Atomayor para la WNBA y ya estuvo ha jugado con nuestra selección o sea que nació aquí le duele su bandera y que bueno primera de nuestra tierra pues que pisa ese terreno de la WNBA es Mary Martínez motivo de fiesta para nosotros en la República Dominicana que bueno que bueno es así claro faltaban los likes faltan 100 likes tiene que haber casi cerca de 200 likes antes de irme que estén los 200 likes y compartan este contenido ah por cierto por cierto ahí están las entrevistas de Wandy Peralta véanla no solamente para que gocen con su humor sino también para que vean lo que es otro que viene de abajo rompiendo coros un fajador y muy humilde muy sencillo tremendo ser humano que es Wandy Peralta ahí está Sanó se fue de 4-3 hoy me alegro por él que bueno con más juegos así que no se preocupe por el honrón que él tiene fuerza él los va a dar los palos el contacto que tiene que estar ahí primero está la de Sanó está la de Reggie Jackson vean a esa leyenda y esta semana les voy a dar la primera entrega de Grandes Bateadores con Adrian Beltré Grandes Bateadores los caballos no estoy hablando de bateo nosotros en el ciclo de Grandes Ligas ¿verdad? comenzamos hace muchos años para que ustedes conocieran la historia y la vida de nuestras leyendas ahí están todos los inmortales Don Juan Marichal Pedro Martínez Vladimir Guerrero David Ortiz Adrian Beltré en fin están ahí después nos fuimos con montura de Grandes Ligas los carros que tienen ellos las monturas están ahí chefs de Grandes Ligas algunos de ellos no cocinan y no hablan muchos lo han hecho y ahora grandes bateadores Adrian Beltré va para el Salón de la Fama y dio 3.000 hits bueno él nos explica qué fue importante para él bateando Manny Machado hablé 10 minutos de bateo con Machado bateo y también Julio César Franco que es el dominicano que a nivel general ha dado más hits en todas las ligas que jugó más de 4.000 hits eso viene por ahí el primer invitado es Adrian Beltré y por ahí viene también la entrevista con Freddy Peralta así que atentos a nuestro canal de YouTube ah ya tenemos 200 likes dice Pedro Rosario que él fue el 200 es así tenemos los 200 likes ya dice Sofía que cuántos me reí no no Wandy Wandy una cura Wandy una checha señores eso es así en radio hablamos con George Beloy en radio eso ahí bien ¿cuántos likes tenemos? ¿cuántos likes? ¿cuántos likes tenemos? gracias Sofía por verla y gracias a la señorita Adames o la señora Adames por la invitación a su residencia en Atlanta ¿106 likes? no no faltan 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 100 likes ¿cuál de ustedes que no no ha dado likes? ¿eh? señores suelten a Juan Soto Soto le van a dar su cuarto a Soto le van a dar a Soto le va a llevar un contrato mejor que el que le ofreció Washington sáquense a Juan Soto de la cabeza y ustedes están equivocados Juan Soto tiene 25 años la etapa prime de un pelotero es de los 26 en adelante para no cansar el cuento Manny Ramírez a los 25 no tenía los números que tiene Juan Soto a los 25 años a los 25 usted puede decir que hubo un año de huelga usted puede decir que esto que Manny ok Manny cuando cumplió 26 años mató usted los busca esos grandes peloteros de los 26 en adelante que comienza su pico su pic Soto tiene 25 y aún así va a llegar ahora pronto a 500 impulsadas más otra cosa aunque a usted no le guste Soto es paciencia productividad consistencia durabilidad disciplina no tiene ruido no tiene escándalo hasta ahora que de oro libre educado miren como se maneja por eso pagan juega 162 partidos por eso pagan no estamos harto aquí de hablar lo que lo que le fían en los quirófanos y lo que van al quirófano suelten a Soto en banda a usted no le guste eso eso es un problema suyo que a usted no le guste pero los números de él están ahí él tiene 25 años ya fue campeón mundial dando palo en playoff tiene dos temporadas de 30 honrones tiene dos de 100 coge base por bola la manda para el maíz sueltenlo a usted no le gusta yo le respeto que a usted no le guste pero porque a usted no le gusta no quiere decir que le ha un caballo eso es imposible entonces gusto aparte a él le van a dar su moña y ya hay gente y ya hay gente y ya hay gente en Nueva York pidiendo a la Cashman que lo dejen ahí no lo estoy inventando yo eso no lo estoy inventando yo yo tengo fotos de fanáticos que me lo envían a Instagram con su chaqueta de Soto y usted ve la bandera dominicana en las criaturas del prado derecho ahí siempre hay gente entonces suelten a Soto déjenlo tranquilo paran su muchacho ok no, 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 no Soto tranquilo señores miren cuando yo tuve el honor de hacer elegidos óiganlo traten de entenderme lo que les voy a decir de tantas cosas positivas que tiene Juan Soto la educación su familia cuando yo hice elegidos con él oigan lo que le estoy diciendo yo voy a Washington ¿sabes dónde vivía Juan Soto? frente al estadio de los nacionales frente al play literalmente Soto vivía cruzando la calle no me lo estoy inventando pregúntenle a Freddy Scott pregúntenle a Bela Costa que me ha acompañado mi amigo y hermano frente al play es una de las pocas veces que un pelotero caballo porque le da caballo ya tiene ese detalle frente al play literalmente tú tienes que tener una mentalidad muy muy desarrollada para eso para eso sueltenlo muchacho está derecho derecho correcto pero que vamos a hacer eso es así ya saben no que la grande liga está difícil el que no produce lo mandan para México eso es así muchos viven lejos de los estadios frente al play literalmente enfoque se llama eso que bien mi gente les dejé varias preguntas ahí compartan este contenido los likes van a llegar gracias por el apoyo nos vemos este martes a la misma hora 10, 15, 10 y 20 para tocar los temas importantes lo que hay que analizar así que el lunes martes y miércoles y el jueves el en vivo en Instagram si el señor así lo permite disfruten la entrevista de Wandy la de Reggie Jackson véanla y esperen el primer capítulo de Grandes Bateadores con Adrian Beltré el primer dominicano primer jugador nacido en territorio dominicano con 3.000 hits primer jugador nacido en territorio dominicano con 3.000 imparables ya saben los quiero mucho compartan este contenido espero que sea de su agrado sigan con los likes y nos vemos en la entrega de este martes bendiciones y gracias por el apoyo